Gracias a Dios, pues tenemos un día más de vida, una oportunidad más para dar a conocer a la ciudadanía sobre los logros que realiza la Policía Nacional. A través de la unidad departamental número 5, Puerto Cortés, el día de ayer, se ha logrado ejecutar dos jornadas de captura. Una en contra del ciudadano, Daniel Alexis Rodríguez, de 35 años de edad, quien es detenido por los delitos de amenazas a muerte, daños a la propiedad, robo, desacato a la autoridad, daños, lesiones, tentativas de homicidio y homicidio en grado de ejecución. Este ciudadano ya ha sido puesto a orden de la autoridad competente para su respectivo proceso legal. ¿En contra de quién está esta amenaza de muerte? En prejuicio de varias personas y del Estado de Honduras. También tenemos un detenido por la infracción penal de violencia doméstica, así como también se ha logrado la captura del ciudadano Junior José Padilla García, por suponerlo responsable de los delitos de lesiones y violencia intrafamiliar. El día de ayer, la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos, en una ardua labor de policial, se realizó la inspección de un vehículo tipo cabezal en el cual se lograron decomisar la cantidad de 24 mil dólares. Así como también se ha logrado la detención del señor Calixto Salomón Roda Flores, de 47 años de edad, a quien se le considera responsable de los delitos de facilitación de los medios para el transporte de dinero y lavado de activos. Él ya ha sido de igual manera... Se habla que este dinero viene por parte del cártel de Sinaloa, ¿eso es cierto? Es una información que se maneja en otros medios. Recuerde que para poder aseverar se tiene que realizar un proceso de investigación. Ya las unidades de inteligencia, DIPOL, DPI, están realizando todas estas diferentes actividades para poder aseverar lo que se maneja en los medios. ¿Él ya está bajo las rejas? Él ya ha sido detenido, ha sido presentado ante la autoridad competente, será el respectivo juez quien va a determinar la tabla. ¿El informante decía que ya eran de 100 mil dólares? Se manejaba un dato así, pero recuerde que sí lo que arroja el resultado de la inspección, del decomiso es al momento de la inspección, de lo que realmente se encuentra al momento de la inspección. ¿Qué es lo que prosiguió con este dinero decomisado precisamente? ¿Qué es lo que prosiguió con este dinero? ¿A dónde pasa? Todas estas evidencias en cuestiones de lavado de activos, decomisos de viviendas, todo lo que se refiere a activos, esto es manejado por la Oficina Administradora de Bienes Infectados. Se remite a ellos, pues ellos toman las acciones legales correspondientes.